Mariana, ven que vengo a saludarte Unimos todos con gusto y placer a felicitarte Te diga que tu naciste, nacieron todas las flores Por hacer tu cumpleaños, te deseamos felicidades Ya viene amaneciendo y a la luna en día noció Déjate de mañana, mira que ya amaneció ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!